esto le gusta esto le gusta alma le gusta el asistido lo primero que le echa por favor porque se pica preparando a él echa cuatro tajadas de limón pero un momento que ya le ponen ahí el imprimidor pausa por favor hoy todos están en los gramos y todos no le dan el chanol y carlito y preparar mira todos están preparando y el mal no puede preparar para hecho dos limón que más le echa cuatro limones mira lleva uno mira mira le va a echar cuatro limones mira el primer limón cuánto limón le echó a usted señor cuánto limón le echó a él y ahí a carrito que lo va a preparar lo va a preparar el chifle no 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 ahí va a ponerle el primer paso el chifle yo no hay que comer mira ahí lo va preparando bien, le echó el primero aquí le echó el chifle y 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 carlito no va a pagar hoy va a tener que grabar plato